hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a cultivo en casa mi nombre es sebelio y hoy les voy a enseñar a ustedes cómo germinar las semillas de nance o nanche como se le conoce en otras partes del mundo aquí les muestro ustedes una vez que ya hayan consumido los nance o nanche lo que van a hacer es guardar las semillas aquí se las muestro para que después vamos a germinarla en una maceta aquí en nuestro la maceta donde vamos a germinar y aquí tengo agua el cual también vamos a necesitar una bolsa plástica para colocar la maceta adentro para hacer un modo invernadero ahorita les voy a enseñar en los pasos para la germinación primero lo que vamos a hacer en nuestra maceta completamente húmeda la tierra debemos remover completamente la tierra y vamos a colocar como puede ver las semillas debemos colocar varias semillas para que para que éstas puedan germinar ya que algunas no van a germinar lo que vamos a hacer es colocar completamente las semillas todas y lo que vamos a hacer es cubrirlas con la tierra de esta manera que está observando en el vídeo y de allí lo que vamos a hacer va a ser regar suficiente de esta manera la bolsa plástica la vamos a utilizar de esta manera para poder colocar dentro nuestra maceta y lo que vamos a hacer como les mencioné hay que regar completamente la tierra y una vez que ya hemos regado lo que vamos a hacer vamos a amarrar nuestra bolsa de esta forma y lo que vamos a hacer va a ser dejar a la sombra y siempre verificar que la humedad no deba faltar en lo que es nuestra maceta siempre la tierra debe permanecer húmeda a partir de 25 a 30 días ustedes notarán la germinación de sus semillas de nance aquí a continuación les voy a mostrar los resultados para que puedan ver cómo es la germinación cuando ya están empezando a nacer o ya han germinado aquí les puedo mostrar a ustedes la germinación vean ya están empezando ya han germinado a partir de 25 a 30 días ustedes notarán algunas van a retrasar germinando aquí les voy a mostrar a ustedes aquí viene germinando otra para que lo puedan observar que se puede ver es esta como pueden ver aquí viene a un germinando así que ustedes de esta manera pueden realizar la germinación de las semillas de nance también aquí les voy a mostrar para que puedan ver lo que la planta ya cuando ustedes tengan su plantita totalmente ya grande ya tengan sus primeras hojas lo que van a hacer va a ser colocar individualmente en una maceta como puede observar el cual los invito a seguir la página de cultivo en casa activa la campanita notificación le envío un cordial saludo todo cuídense mucho y hasta un próximo vídeo